Con el aire de tu abanico Con el aire de tu abanico Y a pie de los olivares Pedimos nada amor Y a pie de los olivares Allí juré por mi madre Vengame de tu prisión A pie de los olivares Con el aire de tu abanico Con el aire de tu abanico Con el aire de tus ojos negros Ay, con el aire, con el aire, con el aire Con el aire de tu brazo moreno Con el aire de tus ojos negros dachte y cojo Mi caballo se llevó Mi caballo se llevó Te explicó de tu pañuelo La vida del corazón Y la estresa de tu pelo negro Con el aire de tu abanico Con el aire de tu volante Con el aire de tu pelo negro Con el aire, con el aire, con el aire Con el aire tu verso moreno Con el aire te besé la bomba Con el aire de tu pelo negro Con el aire Te volviste llevar Con el aire de tu pelo negro Con el aire de tu pelo negro